¿Eh? ¿Quieres hacer? ¿Quieres ver? ¿Eh? ¿Lima? ¿No tengo lima? ¿Quieres lima? Es un poquito de eso. ¿Sí? ¿No? Es un poquito de eso. Bueno, esta no es prueba, sino que se la queremos decir a una persona por la cual escribimos este tema, que iba a ser en jueza y esperemos que llegase a él, la verdad, porque el camino en jueza es complicado. Y nada mucho más que ayer, esperamos que todo que vaya en la vida nosotros aquí seguimos. Espero que ya lo hayamos seguido, seguimos en la mesa, en la vida, en la mesa, en la que he dicho. Entonces, esto se llama, va a ser un guayán. ¡Más tres, el culo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!